Hace minutos nomás he planteado en el Senado de la Nación una cuestión de privilegio por la maniobra difamatoria que he sido víctima, maniobra difamatoria que, como dice el reglamento y la Constitución, afecta a toda la Cámara de Senadores a ser difamado uno de sus miembros. Ustedes saben que hubo allanamientos, los allanamientos dieron lugar a encontrar documentación de diverso tipo y también la lectura de la causa permitió avanzar en ver las vinculaciones que existen entre la maniobra difamatoria y las empresas de los asociados a Durán Barba y la relación entre alguna de esas empresas contractualmente con el gobierno de la ciudad a partir de la licitación pública que se hizo para contratar servicios de IBR justamente que son el tipo de servicios sobre los cuales se hizo la maniobra difamatoria. Así que la preocupación nuestra y sobre la que se va a referir ahora el doctor Adanián tiene que ver con los dos temas, con la vinculación de las empresas de donde salen y a través de las cuales se reciben las llamadas telefónicas de acuerdo a lo que la empresa Telecom denunció y a partir también de lo que el peritaje de la Universidad Tecnológica Nacional ha llegado como conclusión la vinculación de ellas ambas con el jefe de la campaña del actual jefe de gobierno Durán Barba y la otra vinculación comprobada con la contratación hacia el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La investigación fue sumamente rápida y realmente exitosa. ¿Qué se investigaba a primera vista acá? No se investigaba a primera vista un delito contra el honor que es un delito de acción privada tanto la calumnia como la injuria y que él se reserva y hará las acciones pertinentes o no. Lo que se comenzó a investigar fue un delito de naturaleza de carácter federal, un delito electoral que está tipificado en el artículo 140 del Código Nacional Electoral. Hemos dicho que acá está acreditado en principio que esta empresa Connectic SRL, responsable junto con las demás de haber cursado estas comunicaciones fue beneficiada con un contrato por parte del gobierno de la ciudad. Si así fuere y si la finalidad ha estado vinculada a montar una campaña sucia de estas características aquí estaríamos en el ámbito de otro tipo de delitos que tienen que ver con delitos contra la administración pública como la malversación de caudales, el destino o uso indebido de fondos que deberían tener otra finalidad y se usaron en propio provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!